Y está señalando una contradicción muy cierta, está señalando una contradicción muy cierta. Esos de la oposición en México que hoy están diciendo que haya un recuento de voto por voto en Venezuela son los que en 2006 se negaron a que hubiera un recuento del voto por voto en México, Juan Ignacio Zavala. Entonces, lo único que está diciendo es señalando esa contradicción diciendo sí que haya un recuento de votos, pero tampoco le va a hacer el juego a esa derecha que hipócritamente hoy exige lo que en su momento no quiso dar. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mudd y ahora sí que vamos a escuchar cómo Hernán Gómez le da con todo y les da tremenda paliza en vivo al mismísimo chayotero de siempre Luis Cárdenas y también a Ignacio Zavala, el hermano incómodo de la Zavalita, donde simplemente los deja como pentontos como escucharemos a continuación. Resalta y recordemos que hace unas horas hemos visto desatada la jauría de los fachos conservadores a toda la derecha mexicana, no solamente de Venezuela. Nos escuchamos que están gritando que hubo fraude, que se haga el conteo voto con voto, pero lo más sorprendente con guante blanco les da tremendo cachetarón en el hocico y los para en seco diciéndole que qué curioso que esos que lloran ahorita y que piden conteo en un país que no les corresponde y que es autónomo de nosotros y que qué tienen que estar opinando. Al parecer les dolió muchísimo que los mandarán, ya saben por dónde, al mismo Marco Cortés y a Vicente Fox, pues resulta que les gusta opinar de una política que no podían ganar aquí en México y resulta que sí quieren opinar de otro país. En este caso escucharemos cómo Hernán Gómez se los dice, ustedes cínicos, sin vergüenza, sin sentido político, ni mucho menos humano, resulta que quieren voto con voto, pero ustedes a ver si que aceptaron, justificaron y además muchísimos de ustedes encubrieron los famosos fraudes que hicieron con nuestro México, recuerden que le hicieron al presidente López Obrador, y que simplemente hay que, ahora sí como dicen, callaron como momias. Vamos a escucharlo, pocas veces hemos visto a Hernán Gómez que le dé tanta paliza, tanta rotura de dientes, como lo veremos a continuación. Yo no sé qué necesidad tiene una persona como Hernán, por ejemplo, o como otras personas que defienden al López Obrador, o a Claudio Sheinbaum, al proyecto, en defender a alguien como Nicolás Maduro. No le veo sentido, creo que es evidente para todos que el señor Maduro no respetan las más elementales normas democráticas, de cualquier proceso, ¿eh? Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Pues a, dice Esterrán, ¿no?, que cada quien refiere sus posturas ideológicas. Precisamente en ese ámbito están tipos impresentables, como el presidente de Colombia, que algún día si quieres hablamos él, que Lula, que Alberto Fernández, que ve como dejó a Argentina, que bueno, Alberto Fernández llegó mi ley, y llegó mi ley en Venezuela. Entonces, no, tú estás diciendo que es el tipo de gente sensata que te parece que hay que seguir en estos momentos. Están teniendo posturas sensatas en esta coyuntura. Eso es lo que dijiste. No estoy hablando de las personas. Yo, yo insisto, ¿qué necesidad tienen de defender a Maduro? ¿Qué necesidad tiene el presidente de México de hacerlo? Nunca defendió. Ninguna. No, por supuesto que sí lo hace, y lo hace de manera sistemática. Nunca defendió. ¿Qué necesidad tiene? Ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué nos quiere meter como país a solidarizarnos con un gobierno autoritario, antidemocrático? Como lo voy diciendo desde hace años. Nunca lo de solidarizarnos. Son cientos de miles de venezolanos que están fuera de su país culpa de este señor. Ocho millones. Eso, y fíjate. Ocho millones. Y no vaya a meter, ay, también se van los de aquí. Son cosas distintas. Son sistemas distintas. Yo no tengo ningún problema en los temas en que compitió y ganó la señora Claudia Sheinbaum. Me parece que eso, ante el mundo, está perfectamente acreditado. No, nadie puso duda. Está perfectamente acreditado. Los de usted. Sí, no los de usted. No, es el caso del señor Maduro. ¿Por qué esa necesidad de defenderlo? ¿Por qué esa necesidad de sentirse solidarios con políticos de cuarta, con políticos que han hecho un daño enorme a su país, con políticos que han llevado a un nivel verdaderamente catastrófico a sus naciones? ¿Por qué sentirse hermanados con Nicolás Maduro, con Daniel Ortega, con el otro arte este colombiano que dice Hernán? Yo creo que hay aquí un asunto. ¿Vamos a defender la democracia nos guste o no? Sí. Bueno, entonces hay que condenar lo que está pasando en Venezuela. Eso no tiene que ver si eres izquierda, si eres derecha, si eres progresista, si te gusta la 4T, si eres neoliberal. Tiene que ver con un principio básico de convivencia política, que es la democracia. Y en este caso ha sido sistemático, desde Chávez hasta lo de Maduro. ¿Cuántas veces lleva allí? ¿Cuántas elecciones? ¿Cuántas veces pasa lo mismo? ¿Y por qué razón? Dicen, ah, ahora que no hay que meterse, que no hay que opinar. Siempre dice eso, sobre todo porque siempre opina de los demás. Entonces sí creo que es muy penosa, porque ahorita vamos a pasar a otro caso más vergonzoso aún del presidente de la República, el del mayo. Pero esto de Venezuela, independientemente de qué vaya a pasar, ojalá exista esta posición internacional. No creo, a ver, tú que conoces, no creo que la posición del presidente de Chile te parezca muy facha, ¿no? O muy conservadora. Caray, hombre, pues es un hombre más de izquierda que los que comentaste hace rato, y por supuesto más de izquierda que López Obrador. ¿Qué dices? Pero por supuesto que más de izquierda que López Obrador. Zabala tiene el izquierdómetro, él nos va a decir quién es más de izquierda que quién. Yo, pues por lo menos los... A ver si luego nos enseñas tu metodología para medir tu izquierdómetro. Sí, por lo menos los veo de fuera. Este, la derecha nos mide, ahora resulta, ahora resulta que vamos a permitir que la derecha diga quién es de izquierda y quién menos. A ver. Ah, pero por supuesto entre el presidente de Chile y el presidente de México, entre el presidente de Chile y el presidente de México no hay duda. ¿Quién es más de izquierda? Dale, 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 dale. Tú me dices cuando pueda hablar. Contéstame, ¿quién es más de izquierda, el presidente de México o el presidente de Chile? Sería interesantísima tu respuesta. Dejamos hablar. Hablar ahora. Cuando pueda hablar. Adelante. Gracias, Zabala. Pero gracias, gracias, moderador. Gracias. A ver, quiero decir lo siguiente. Primero, hay que, no se puede venir aquí irresponsablemente a una mesa en una estación de reputación, como es MBS, a mentir. En ningún momento. Entonces, ¿a qué vienes? En ningún momento, en ningún momento el presidente López Obrador habló de solidarizarse con Maduro, ni se solidarizó con Maduro. ¿Te parece si escuchamos? ¿Te parece si escuchamos? Por ejemplo, ahorita, ahorita, ahorita. ¿Por qué hablando ahorita? Está hablando ahorita del presidente de ese tema. Entonces, nada más para poner algo de lo que acaba de decir hace un minuto o dos minutos. Escuchemos. No tengo elementos, o sea, no hay pruebas en el caso de Venezuela. Nosotros sí teníamos muchas pruebas. Para empezar, oficialmente, se habló de que había obtenido Calderón y el PAN una ventaja del 0.5. Creo que 200 mil votos, 240 mil. Entonces pedimos que se contaran los votos y se negaron. Y además, dimos a conocer muchas pruebas de fraude. ¿Qué dices, Hernán? Bueno, recuérdalo. Es muy parecido a lo que dijo ayer. Puente voto por voto, casilla por casilla. Es muy parecido a lo que trae hoy Reforma en la página 10. Propone a Venezuela aplicar voto por voto. O sea, hay una diferencia muy grande, y por favor, no vengamos a mentir aquí. Hay una diferencia muy grande entre hablar entre lo que dice Zavala, que es solidarizarse con Maduro, y decir simplemente, porque además el presidente está haciendo autorreferencial simplemente. O sea, él no tiene demasiado conocimiento ni de lo que pasa en Venezuela. Está hablando de su propia situación. Ni en México. Y está señalando una contradicción muy cierta. Está señalando una contradicción muy cierta. Esos de la oposición en México que hoy están diciendo que haya un recuento de voto por voto en Venezuela son los que en 2006 se negaron a que hubiera un recuento del voto por voto en México, Juan Ignacio Zavala. Entonces, lo único que está diciendo es señalando esa contradicción, diciendo sí que haya un recuento de votos, pero tampoco le va a hacer el juego a esa derecha que hipócritamente hoy exige lo que en su momento no quiso dar. Eso es una primera cosa que quiero decir. Segundo. Qué increíble que estos personajes impresentables, desesperados, cómo se estaban riendo tanto Luis Cárdenas, Luis Cárdenas y también el personaje de Zavala, Zavalita. Lo único que lo conoces es porque es hijo de Márgara Zavala y porque ahora sí que es su cuñado, pues ya sabemos Borolón, ya sabemos en qué se las gasta. Pero bueno, hemos visto de una manera contundente, de un itupido y me encanta cómo los fachos y conservadores, y no sé si hay gente de todos lados, pero al parecer en nuestro México, nuestro hermoso México, al parecer que se vuelven especialistas en todos los temas. No supieron gobernar cuando estuvieron en México, no sirvieron como oposición, y ahora resulta que van a venir a opinar de un país externo. Acá no es decir si fue fraude o no fue fraude, tendrá que tener sus instituciones autónomas, se realizará lo que tiene que ver si investigará si ya fue o no. Pero pueden irse a opinar nada más porque tienen hocico, realmente es tener tantita, tantita, bueno, es más bien no tener tantita mamá. Pero bueno, ya lo vimos, simplemente hay que decirles, por si cierto, si quieren que les siga doliendo y ardiendo muchísimo más, la OEA pues ya iba con todo, directamente con lo que viene siendo, que eran el petróleo de los, ahora sí que nuestros hermanos venezolanos, y que simplemente, simplemente por los votos no se pudo. Acá rapidito, resolución propuesta en el Consejo Permanente de la OEA, sobre Venezuela no logró los 18 votos necesarios para ser aprobada. México no asistió, se abstuvieron Colombia, Brasil y Honduras. La votación de 17 a favor, 11 abstenciones y 5 ausencias y 0 en contra, no permite que dominen este país como quieren muchísimos fachos y conservadores. Si fueran algo democrático, yo le diría, qué falta de congruencia, como dijo Hernán Gómez, que cuando ustedes tuvieron la oportunidad en el 2006 de demostrarse a ser demócratas, se vuelve la basura, la basura que actualmente lo están pagando. Por eso luego dicen, por qué los fachos y conservadores van desapareciendo poco a poco, ya desapareció el PRD, en el 2030 ya se le alpiró el pan, no se confíen, porque he visto muy confiado a mis buenos amigos panistas, que aquí donde dicen somos más fuertes, somos la segunda fuerza, no se confundan. Obtuvieron más votos que el mismo PRI, no sé si los iba a tener más, pero recuerden que porque la candidata siempre, aunque vaya en coalición por el partido político que está representando, ahora sí principalmente en este caso fue el PAN, a Berta Xochitl Galvez, por eso obtuvieron más votos, que no celebren nada. Recuerden que su gente del PAN no llegan a 300 mil, así que vamos a ver cómo les van las próximas elecciones. Lo que sí que queda claro, además de que son unos incongruentes, unos sinvergüenzas, que esperemos que le den la mayoría, que requiere lo que es tanto Morena, tanto el Senado como las diputaciones, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, para que se puedan hacer las reformas, que obviamente los fachos conservadores de derecha y obviamente la oposición no lo van a querer, porque saben que todo lo que beneficia al pueblo mexicano, les tapeten el montillo a ellos. La Cuarta Transformación, con estos con sus aliados, busca mejorar la vida de los mexicanos, como lo hizo el presidente López Obrador. Por mi parte me quedaron satisfecho, se reían muchísimo, luego estaban calladitos, no pidieron objetar nada. Recuerden que en el 2006 fue los primeros que fue por punto 25 el fraude de Felipisto Calderón, y no simplemente hicieron el ridículo, porque ahorita lo están pagando, y por eso la Cuarta Transformación va a continuar siempre y cuando siga trabajando, que la manera que manejó el presidente López Obrador, y que seguramente lo hará la próxima presidenta, la doctora Claudia Shebao. Así que como dicen, a tragarle amigos y amigas, no les queda más que aceptarlo, que esta continuación de la Cuarta Transformación se debe por el desastroso trabajo que hicieron durante casi 100 años periodistas y panistas, y la excelente gestión de casi 6 años del presidente López Obrador, y esta Cuarta Transformación. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, comparte la información para que más gente se entere esta noticia, y de favor apoyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo, a que YouTube nos recomiende, y más gente se entere esta información, que obviamente en el Cheyó Medios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que decirles por su tiempo, por su buenísimo espacio, y nos vemos en la próxima.